¿Qué es el cáncer? Pues a lo mejor es como un stand-by. A lo mejor te sirve como para rectificar, es como para que cheques, si vas bien o te regresas, es como para que digas, bueno, ¿se vale? No soy menos persona porque no tengo un pecho. Pero si esta experiencia sirve para otras mujeres, ese es el objetivo principal de hablar de esto, de hacer conciencia desde las chiquitas, desde nuestras niñas, de que tienen un cuerpo amado y hermoso. Son como pequeños ajustes que tienes que hacer. Es hacerte responsable de este cuerpo amado, de este cuerpo imperfecto, pero es estar al pendiente, es hacer todo lo que tengas que hacer por estar bien. Yo no quise avisar nada en casa, no quise avisarle a mi esposo, hasta que realmente se me hicieran los estudios correspondientes. Fue cuando ya hablé con él, yo ya había, le digo, ¿sabes qué? Pues hay esto, en el hospital me diagnosticaron esto y es un problema probable. No quiero, por favor, pues ni te angustias ni nada, ¿no? Le digo, falta la biopsia y si la biopsia sale, sale positiva, pues en ese momento nos ponemos a chillar. Pero después nos levantamos y seguimos caminando. Sí. Y me dijo, vamos, va. Pues recuerdo que entro y me dicen, señora, es este, pues salió positivo, es un carcinoma ductal in situ. Es muy probable, en fase cero, es muy probable que nada más quede con una cirugía, es un 95% de probabilidad de vida, y de que con una cirugía quede esto. Sí, yo sentía así como de, ay, se me hizo, no, la garganta. Recuerdo que la doctora me dijo, ¿vienes sola? Le digo, no, mi esposo está por llegar. Y agarré mi carnet y le dije, doctora, necesito que me pongas, ¿con quién me voy a pelear? Dije al toro por los cuernos, para saber cómo se llama. Cuando me notifican a mi esposo, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, esposito? Este, pues sí salió positivo, pero ¿qué crees? Yo te libero de toda responsabilidad, esto no es tu rollo, no va contigo, y este, y quedas libre. Dice, yo me casé contigo, no con una chichicompatas, ¿sí? Y dijimos, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, y aquí es para siempre. En las historias de vida de varias compañeras, tú escuchas que esto es una enfermedad mágica, porque desaparece a un hombre. Muchos hombres corren, muchos hombres, aparte de que es el miedo lo que los mueve, es la ignorancia, y es el sentir que tu mujer va a valer menos porque nos va a tener un pecho, y eso no es, no somos menos personas por esto, pero bueno, bendito Dios, tengo un hombre muy valiente, muy valeroso. Tú ves como, como tu gente alrededor empieza, se empieza a angustiar, empieza a tener miedos, pero nadie dice nada, ¿no? al día siguiente de mi cirugía, me veo y fue como de, ups, pero mi respuesta fue, pero estás viva. Al cáncer de mamá se le afronta, al cáncer de mamá se le conoce, tienes que hacer conciencia de esto, tienes que saber contra qué estás luchando, tienes que saber en dónde estás tú, y con qué cuentas, y con quién cuentas, y tienes que saber que estás tomada también de la mano de Dios, porque para mí eso fue muy importante. Que hay mucha gente, es cuando, esa es la parte linda, que te das cuenta que hay gente que a lo mejor ni siquiera conoces, pero que te están mandando lo mejor que ellas tienen, que es oración, buena vibra, buena energía. Lo que Raquel y yo queremos es dar un mensaje de vida, que después del proceso quirúrgico, oncológico, tratamiento de 5 años, procesos psicológicos, y todos los esfuerzos físicos, valieron la pena y si se puede seguir adelante. Queremos ser un rayito de luz para aquellas que inician en este proceso, y el miedo y desesperación no les permite ver que la vida sigue. Queremos ser un mensaje de vida, que sin una parte de nuestro cuerpo, no nos hace ser menos mujeres y personas con menos valor. Quiero que recuerden que somos seres valiosos, únicos e irrepetibles, y que nos merecemos lo mejor que la vida nos da día a día, que nos queremos, amamos y disfrutamos lo que Dios y la vida nos regalan. Son muchas cosas por las que tiene uno que pasar, son muchas altas, son muchas bajas, pero gracias a Dios estamos aquí y estoy viva, que eso es la parte importante.